Bien, entonces, grabando la clase del día de hoy, vamos a dar comienzo a lo que sería el desarrollo de una interfaz gráfica, utilizando Java. Ustedes van a ver que en la plataforma se van a ir activando distintos trabajos prácticos. Para esos trabajos prácticos, fíjense que han cambiado un poco los enunciados, de esos trabajos prácticos, porque sugieren que los armen en grupos. Algo así, que ya lo pasamos ahí en el grupo, es que armen grupos de no más de cuatro integrantes, y utilizan GitHub. Hay algunos ejercicios, en los cuales constan de una sola clase, cuando ustedes armen la aplicación va a constar de una sola clase, entonces, por ahí no harían el trabajo colaborativo, podrían hacerlo de esta manera. Uno crea el repositorio, agrega a los demás como colaboradores, y entre todos se ponen a desarrollar el trabajo práctico. Uno entrega el link del repositorio, y menciona apellido, nombre y documento de los integrantes del equipo. Pero la ventaja de haber creado el repositorio, y estar como colaborador, significa que ya me queda una copia a mí también, como integrante del equipo, de la resolución de ese trabajo práctico. Puedo clonarlo, al tenerlo clonado también en mi computadora local, podría incluso después hacer alguna mejora. O crearme una copia y hacer alguna prueba que me sirva para, digamos, testear algún concepto que veamos en clase. Entonces, los trabajos prácticos son en equipos. Cuando se empiecen a purgar las aulas, ahora van a quedar todos en la condición que corresponda, que ya no haya esos problemas de que están en el aula equivocada, de que figuran en dos aulas. Bueno, si figuras en dos aulas no hay problema, porque trabajas con el aula de la plataforma, de la condición que te corresponde. Si sos de la condición uno, accedés al aula de la condición uno, obviamente. Y hacés las entregas de trabajos prácticos en la condición uno. Nada de eso. Pero bueno, si no ves el aula de esta condición, tranquilo, porque vas a figurar en las entregas por tus compañeros de equipo. Ahora bien, en el transcurso de la semana, seguramente se van a generar las planillas de seguimiento, en donde ya vamos a armar nosotros, los docentes, los equipos de trabajos permanentes. Los grupos de trabajos permanentes. Que por allí podemos tener en consideración cómo fueron armando ustedes los equipos, cómo se sintieron más cómodos, con qué personas, con qué integrantes, se fueron sintiendo más cómodos, y por ahí respetamos eso. Así que, bueno, nada más. Si bien, formalmente, estos trabajos prácticos no están armados para que se autocorrijan como equipo, como grupo, porque todavía no tenemos esa planilla de seguimiento en la plataforma, y no tenemos esa planilla de seguimiento y no están plasmados en plataforma, nada. Ustedes arman los grupos lo mismo. Claro, bien, Cintia. Ahora bien, los grupos, lo ideal es que sean siempre los mismos. Traten de armar los grupos siempre en una persona. Puede darse que por ahí ingresen a una clase y algún integrante falte, bueno, siguieran cuatro, sigan los tres. En casos excepcionales, cambien de equipo. Por ahora pueden, no hay problema. No es lo ideal, nos complican a nosotros después para corregir, hacer el seguimiento, pero bueno, si hay un grupo mayor que tiene que cambiar, bueno, cambien, no hay problema. Por lo menos por ahora, no van a tener plan. Bien. Entonces, comenzando con el tema de interfaz gráfica de usuario, o Graphic User Interface, vamos a iniciar acá, vamos a poner un pequeño cartelito, Graphic User Interface, interfaz gráfica de usuario, vamos a aprender, en esta etapa, cómo armar una vista, a través de la cual el usuario va a poder interactuar de una manera más sencilla, a nuestra aplicación. ¿Estamos? Por lo tanto, la interfaz que diseñemos, tiene que ser lo más intuitiva posible. Por ahí, uno se tienta a recargar la interfaz gráfica con colores, dibujos, imágenes, fotos, etc. Y por ahí, algo más sencillo, estéticamente, bien cuidado, pero más sencillo, con menos componentes, los justos y los necesarios, ayudan un montón, y hacen que la interfaz sea por ahí más intuitiva. ¿Ok? Algo que también, algo a lo que también nos tenemos que acostumbrar, es a ofrecerle al usuario todos los mensajitos necesarios para que el usuario sepa qué es lo que tiene que llenar, si es un formulario lo que está diseñado. ¿Estamos? Si es un formulario de entrada de datos, bueno, qué tipo de datos, qué datos es el que tiene que ingresar, si hay un dato erróneo, validar, ¿Sí? E informar al usuario que ese dato no está permitido. Bueno, todo eso lo vamos a ir aprendiendo a medida que vayamos avanzando. Por lo pronto, ¿Sí? Tenemos que ir sabiendo que cuando armamos una interfaz vamos a utilizar clases que ya pertenecen, que ya están creadas, ¿Sí? Y que pertenecen al API de Java, al framework de Java, a las librerías que trae Java de manera nativa. La mayoría de las clases con las que nosotros vamos a trabajar se encuentran en el paquete Java Java Swing y Java AWT. La mayoría de las clases que nosotros vamos a utilizar para poder armar nuestras vistas pertenecen a esos paquetes. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a construir nuestras vistas instanciando objetos que están en estos paquetes. ¿Sí? Esos objetos que nosotros vamos a instanciar pertenecen a clases que tienen atributos y métodos y vamos a ver de qué manera interactuar con esos elementos para poder armar la vista que nosotros pretendemos armar. ¿Ok? Pregunto. Nosotros hasta acá hemos estado utilizando clases que están en el framework de Java también. Las clases más comunes que nosotros usamos como por ejemplo Stream, System, ¿Sí? ¿Vieron cuando ustedes hacen System.au.println? Bueno, System es una clase que está en un paquete. ¿Sí? Pero ustedes en ningún momento tuvieron que importar ese paquete para poder usar esas clases como Stream, como System, ¿Sí? Integer, las clases Rapper, Integer, Pro, mayúscula, ¿No? ¿En qué paquete están esas clases que generalmente nosotros utilizamos y que es un uso más común, digamos? ¿Sí? ¿En qué paquete están las clases de uso común y que no hace falta importar ningún paquete para poder utilizar? ¿Java útil, eh? No. ¿Colección puede ser? No. ¿Lang? Lang, exactamente. Java Lang. ¿Sí? Java Lang. En ese paquete ustedes tienen todas las clases de uso general. ¿Sí? Por eso es que pueden usar Stream sin necesidad de importar nada. Pueden utilizar como les decía System sin necesidad de importar nada. ¿Está? En otro paquete diferente están las clases que permiten manipular colecciones. Y ahí sí, esas están ¿En qué paquete? ¿En qué paquete tienen las clases las interfaces List, Set, Collection. No. Lo dijeron primero pero no es. Ah, útil. Ah, útil. ¿Sí? ¿Se acuerdan que, por ejemplo, para poder crear una lista, para poder instanciar una ArrayList, por ejemplo, poder instanciar un LinkedIn List o un Vector o un Trisets o un Link at HashSet o un HashSet o un Map, un Trimap, un HashMap o un Link at HashMap, tenían que importar previamente este paquete. Tenían que hacer un import del paquete Java útil para poder utilizar esas implementaciones de List, Set y Map. Bueno, acá pasa lo mismo. Todas las clases que nosotros vamos a utilizar para instanciar objetos que nos van a ayudar a armar nuestra interfaz gráfica están en estos paquetes que les mencioné recién. Java Swing, Java X, Swing y Java WT. Entonces, seguramente dentro de nuestra clase Java va a haber un import dentro del artiguo donde tenemos nuestra clase Java va a haber un import a esos paquetes para poder usar esas clases. Bien. Ahora, esas clases se definen en estos paquetes para poder armar una interfaz gráfica. Básicamente, yo los puedo agrupar a esas clases en dos grandes grupos. Yo los puedo agrupar en dos grandes grupos. Por un lado, están los que son contenedores. Es decir, clases que permiten definir contenedores. Contenedores. ¿Cómo contenedores? Sí. Elementos dentro de los cuales puedo poner subelementos. Ese es un contenedor. Por ejemplo, el contenedor más común es una ventana. Ese es el contenedor más común. El tener una ventana. Y dentro de la ventana ponemos distintos componentes. Pregunto, si leyeron algo. ¿Ustedes saben cómo se llama la clase que representa a un contenedor de tipo ventana en Java que pertenece al paquete Java Swing? No. Eso representa un diálogo. Bueno, las clases que representan a un componente ventana JFrame. Exactamente. JFrame es el objeto que yo voy a tener que instanciar para poder recrear una ventana. Otro tipo de contenedores que tenemos son los diálogos. Un J diálogo. La clase que representa a todos los diálogos es J diálogo. Un J option pain podríamos decir que es un hijo de J diálogo. Es un diálogo especial que generalmente trae un botón de confirmación. ofrece el mensaje y ustedes aceptan el mensaje. ¿Estamos? Bien. Otro tipo de contenedor. A ver si han leído algo. ¿Un J panel? Es un panel. Exactamente. Un J panel. Perfecto. Bien. ¿Qué quiere decir esto? Que todas estas clases que nosotros estamos mencionando nos permiten introducir o colocar dentro de ellas componentes para que se puedan visualizar. Por ejemplo el J frame es una ventana común y corriente tiene todas las características de una ventana. Va a tener una barra de título va a tener el botón minimizar restaurar y cerrar. Y dentro de la ventana yo voy a poder poner cualquier componente. Botones listas desplegables radio botón check cualquier tipo de componente puede ir dentro de una ventana. Ahora puede suceder que ustedes a su vez quieran subdividir el contenido de una ventana. Por ahí decir bueno mira en esta parte de la ventana hay ciertos componentes que hacen referencia a determinada tarea. Y acá abajo la misma ventana hay otra área en donde muestro otra cosa que es procesado por lo que puse más arriba en la ventana. Entonces por allí si yo quiero subdividir el contenido de una ventana tengo lo que son los paneles. Es decir que un panel es un contenedor pero a su vez es un componente que puedo poner dentro de un contenedor. ¿Estamos de acuerdo? Yo puedo crear un panel dentro de una ventana y dentro de ese panel poner botones listas cualquier otro componente. Y los diálogos son como ventanas emergentes tienen características muy parecidas a una ventana solamente que no tienen el botón maximizar por ejemplo generalmente tienen el botón cerrar son modales es decir generalmente un diálogo aparece vinculado a una ventana surge el diálogo porque tengo previamente creado una ventana hay otros diálogos que puedo crearlos sin necesidad de tener una ventana como por ejemplo el CotaOptionPaint que ustedes utilizaban para mostrar leyendas ¿no? Bien entonces un grupo de esas clases ¿sí? se comportan como contenedores más comunes son las ventanas ventanas los diálogos y los paneles ¿estamos? esos son por un lado los contenedores ese grupo el otro grupo ¿sí? el otro grupo son los componentes ¿sí? el otro grupo son los componentes los componentes son elementos que yo puedo meter dentro de un contenedor ¿sí? por ejemplo como les decía un botón por ejemplo una una lista desplegable por ejemplo un un check ¿sí? un check es ese cuadrito en el que ustedes pueden tildar pueden elegir ¿sí? si hay una lista de opciones con un check puedo elegir más de una ¿sí? un radio ¿sí? tengo una lista de opciones pero puedo elegir una me deja elegir una de esas opciones ¿sí? como componente puedo tener una etiqueta es decir un componente que me permite poner títulos por ejemplo dentro del contenedor ¿no? etcétera hay más componentes ¿sí? hay más componentes que vamos a ir descubriendo a medida que vayamos avanzando en esta materia como por ejemplo tablas ¿sí? etcétera y les pregunto ¿alguien sabe cómo se llama la clase que me permite instanciar botones? ¿sí? que representan a un componente de tipo botón ¿el botón? ¿el botón? el botón exactamente este es un botón ¿sí? es decir que yo instanciando un objeto de tipo jbutton estoy creando un botón y ese jbutton ese objeto botón yo es un objeto es una clase que tiene atributos tiene métodos entonces puedo setearle su color de fondo el título el texto del botón ¿sí? tiene métodos para que yo pueda hacer eso inclusive tiene métodos para que yo pueda manejar los eventos de click que se produzcan sobre el botón que es otro tema que vamos a tratar después ¿sí? botón ¿alguien sabe cómo se llama alguien sabe cómo se llama la lista desplegable? ¿la clase que representa una lista desplegable? ¿estába? jcombobox exactamente mejor dicho imposible yo le iré a decir jcombobox ¿sí? bien perfecto ¿y un checkbox? checkbox exactamente exactamente jcheckbox ¿sí? es decir que tengo una clase que me permite instanciar objetos de cada uno de estos tipos ¿no? lo mismo que para el radio button bueno quiero invocarle cada reclón pero sirve acá jradiobuton ¿sí? botón para el botón ¿la etiqueta? abran el micrófono jolabel exactamente jolabel ahí salió con voz de dormido esperen que quiero hacer esto bueno no voy a poder escribir en el correo bueno ahí la etiqueta es un jolabel como dijo el compañero bien ¿y una tabla? jt exactamente jolabel jolabel ¿sí? bueno todas esas clases ¿sí? tanto las que representan contenedores como componentes se encuentran dentro de estos paquetes dentro puntualmente dentro del paquete javaswing ¿sí? javaswing hay otras versiones de estos componentes un poco más antiguos ¿sí? y que salen al estilo windows 3.11 no sé si en algún momento lo vieron ¿sí? que están dentro del paquete awt ¿sí? dentro del paquete awt también hay clases para representar ventanas y se llaman frame ¿sí? sin la jota ¿sí? por ejemplo para un botón es button ¿sí? entonces es muy probable que si ustedes exploran el paquete awt van a ver que tienen las mismas clases ¿sí? pero sin la jota ¿no? eso permite también lo mismo tengo también clases que representan componentes y contenedores pero con aspectos más antiguos por eso es que nosotros vamos a trabajar con la librería puntualmente javaswing y awt para algunas otras cuestiones ¿sí? que ya van a ir viendo ahora bien ¿son las únicas librerías que tiene java para poder manejar interfaz gráfica? no hay una más nueva que es javasfx ¿sí? estamos nosotros por una cuestión de estandarización vamos a usar swing por ahora ¿estamos? entonces pretendemos que todos los grupos manejen esto manejen lo que vayamos viendo en clases ¿ok? ahora bien bueno ¿y cómo tengo que hacer para empezar a trabajar? ¿sí? supongamos que lo que queremos hacer es una porque a veces un ejemplo vale más que mil palabras supongamos que necesitamos crear una vista ¿sí? queremos crear nuestra interfaz gráfica ¿sí? que tenga una ventana por ejemplo ¿sí? que tenga una etiqueta que diga tomador 2024 por ejemplo ¿sí? bueno ahora me cuenta que esto está acá adentro y que tenga por ejemplo una etiqueta que diga ingrese un número ¿sí? todo lo que son títulos son etiquetas ¿sí? acá voy a necesitar un componente para que el usuario pueda introducir el número que no lo mencioné ahí en el dibujito de los componentes de recién ¿sí? ahí voy a necesitar un componente para que el usuario pueda introducir un dato ¿sí? ahí vamos a charlar por otro lado ¿sí? acá vamos a poner otra etiqueta que diga ingrese otro número ¿sí? soy muy hábil para el diseño y acá abajo otro componente para que el usuario pueda introducir el otro perfecto va a poder introducir otro luego queremos crear un botón ¿sí? queremos crear un botón ¿sí? ¿se puede llenar? sí quiero crear un botón ese botón ese botón va a tener el texto sumar y la idea es programar esto que cuando el usuario haga clic en el botón sumar ¿sí? en un este en una etiqueta acá abajo que dice resultado se concatene dinámicamente a la palabra resultado el resultado ¿sí? un solo componente vamos a poner ¿sí? entonces de acuerdo a lo que estuvimos viendo ¿sí? tenemos un contenedor que pretendemos que sea una ventana ¿sí? tenemos aquí un contenedor que va a ser preferentemente una ventana por lo tanto el contenedor va a ser un objeto ¿de qué tipo? me dijeron recién ¿J? J panel no si es una ventana J frame J frame cuando ustedes crean una ventana por defecto ya tiene un panel ¿sí? cuando ustedes crean una ventana viene con un panel nativo que yo después puedo personalizar si quiero para cambiar su color de fondo y todo ¿sí? ¿estamos? entonces es como que cuando creo una ventana yo digo ya está el contenedor sí es el aspecto de la ventana pero trae adentro un panel ¿no? yo no lo menciono porque lo doy como sentado bien ahora ¿se acuerdan cómo se llamaban estos componentes este que pretendo usar acá para mostrar estos títulos sumador este otro que dice ingrese un número este otro que dice ingrese otro número pero este otro que dice resultado eran etiquetas exactamente entonces aquí estos serían componentes de tipo jlay ¿no? estos serían por acá un jlay jlay bien entonces con etiquetas vamos a poner ¿sí? con etiquetas vamos a poner vamos a poner estos títulos ¿no? sumador ingrese un número ingrese otro ¿sí? ahora este componente es un botón ¿cuál era la clase que representaba el botón? un jtabuto exactamente un jtabuto perfecto ahora bien ¿alguien sabe cómo se llaman estos componentes que van a permitir que el usuario pueda ingresar un dato? exactamente un jtxt un jtxt exactamente es decir así como el jlay ese componente permite poner un título ¿sí? de etiquetita bueno el text field representa un campo de entrada de datos ¿no? exactamente ese componente representa un campo de entrada de datos perfecto bueno entonces ¿cómo podríamos construir esto? bueno directamente lo que vamos a hacer es nuevo proyecto Java directamente file project Java Java application fíjense que yo puedo encararlo ya como JavaFX ¿sí? y puedo también manejar esas nuevas librerías de interfaz gráfica yo lo voy a manejar con application ¿por qué no manejo de FX? porque tendríamos que explicar no solamente la parte de interfaz gráfica sino que también la parte de multitarea ¿sí? la parte de manejo de hilos y nos vamos a llegar con todo el resto de los contenidos ¿sí? entonces acá le vamos a poner un nombre que se yo pista 1 al proyecto nombre que ustedes quieran elijo donde lo voy a guardar finalizo ¿sí? y acá ya tengo creado mi proyecto perfecto me generó el proyecto como ustedes ya saben con la clase que tiene el main ¿sí? ahora yo quiero crear acá dentro de mi proyecto dentro del paquete principal de mi proyecto quiero crear esa clase que va a representar una ventana ¿sí? que va a representar este JFrame para hacerlo puedo hacer directamente lo siguiente clic secundario en el paquete new puedo hacerlo a pulmón ¿sí? puedo crear una clase ¿sí? hacer que esa clase sea una ventana y si no directamente más práctico es new y digo que voy a crear un JFrame formulario form ¿sí? si no me aparece esta opción acá new si no aparece JFrameform voy a ver le dice otros ¿sí? y busco en Java Swing acá formularios de Java Swing y busco JFrameform ¿sí? siguiente y acá le voy a poner un nombre a la clase calculador lo voy a poner sumador ahí sumador perfecto fíjense que cuando le digo finalizar automáticamente me generó una nueva clase llamada sumador ¿sí? si yo veo el archivo desde afuera es una clase común y corriente ¿sí? pregunto fíjense el ícono que tiene sumador y fíjense el ícono que tiene vista 1 ¿sí? que tiene una flechita verde ¿por qué vista 1 tenía una flechita verde? me lo está diciendo ahí que hace me acerco porque esta clase ¿qué contiene? el main quiere decir que este sumador también contiene el main ¿sí? ya cuando creo un componente de tipo jframe me crea una clase que también incorpora el main ¿sí? veamos yo voy a código fíjense me creo la clase sumador voy a borrar acá los comentarios me creo una clase sumador y esa clase sumador fíjense ¿qué cosa? me está diciendo acá sumador ¿qué cosa de jframe? extiende ¿y qué significa que extienda? hereda ¿no? que hereda exactamente que hereda exactamente o sea que mi clase sumador es una ventana yo estoy creando una clase que es una ventana ¿sí? es decir que si yo voy a la clase jframe ¿sí? heredo todo lo público y protegido ¿sí? voy a heredar los métodos públicos y protegidos que tenga ¿sí? y voy a heredar sus atributos ¿estamos? por ende sumador es una ventana bien pregunto ¿este bloque de código que tengo acá ¿qué es de la clase sumador? ¿no? constructor el constructor perfecto si ustedes fijan el constructor invoca a un método llamado init component ¿sí? ese método init component si me voy un poquito más abajo ¿sí? está acá oculto que dice código generado por NetBeans una de las ventajas que tengo con NetBeans es que yo trabajando en modo diseño fíjense que acá tengo la pestañita en modo diseño me aparece la paleta de componentes ¿sí? para que yo pueda arrastrar colocar ¿sí? de contenedores y componentes ¿sí? perfecto pero por detrás esto me va generando código ¿sí? o sea la ventaja es que tengo una paleta que estoy arrastrando y soltando puedo crearme la vista que yo quiera pero después para personalizar ¿sí? no es tan fácil porque el código que me genera por detrás NetBeans ¿sí? no lo puedo toquetear modificar de una manera muy fácil muy sencilla ¿no? hay ciertas cosas que me va a dejar cambiar y otras no ¿sí? bueno una de ellas es este este método que generó este método InitComponent que es llamado desde el constructor está acá oculto ¿ven? es un método privado que me generó automáticamente NetBeans ¿sí? con una serie de llamadas a funciones a métodos de distintos objetos que básicamente lo que hacen es armar la vista ¿sí? es estos métodos lo que hacen es armar y reacomodar a los componentes que yo vaya poniendo acá a medida que yo vaya arrastrando componentes adentro de esta ventana el método InitComponent va a ir creciendo en líneas ¿sí? con llamadas a distintos objetos que se van a encargar por ejemplo como este layout de ir acomodando dentro del contenedor ventana los componentes que yo pongo ¿sí? perfecto pero si sigo más abajo fíjense que tiene acá el método main ¿ven? tiene el método main y fíjense que lo que hace básicamente es invocar ¿sí? de la clase esta even en queue este método este método genera por decirlo de alguna manera sin profundizar tanto un un hilo ¿sí? un colback una tarea en segundo plano ¿sí? una tarea paralela ¿sí? que lo que va a hacer es instanciar la ventana fíjense hace un new de sumador y las ventanas por defecto están ocultas ¿sí? son invisibles entonces lo que hace de ese objeto ventana la hace visible nada más ¿sí? ¿estamos? bien bueno pero volvamos al modo diseño yo hasta acá ya entendí que sumador es una ventana ¿ok? y que si voy a modo diseño puedo trabajando con la paleta de componentes y contenedores arrastrando y soltando crear mil genial bueno lo primero que quiero hacer es algo parecido a esto quiero poner una etiqueta que diga sumador acá arriba bueno entonces acá a la derecha fíjense acá en la paleta yo tengo un componente más que es este fechas que lo agregué después yo después les voy a mostrar más adelante cómo agregamos estos componentes para representar fechas ¿sí? que no son nativos ¿sí? ahí yo puedo agregar a mi paleta otro tipo de componentes ¿sí? de terceros ¿sí? puedo agregar o creados por mí bueno acá tengo en control swing ¿sí? en el grupo en la categoría control swing tengo acá etiquetas botones jefos radio punto ¿sí? combo es la lista desplegable es una lista de elementos acá tengo text field ¿sí? todos estos componentes de uso más común los tienen en la categoría swing control perfecto perfecto sí profe perdón ok es etiqueta ¿sí? entonces vamos a ir a label clic arrastramos y fíjense que automáticamente ¿sí? ¿sí? ah perdón ahí me define ahí entonces toco el label ¿sí? toco el label hice clic lo arrastré y lo coloqué estaba muteado bueno acá yo puedo modificar el texto ¿sí? para modificar el texto tengo varias formas ¿sí? de cambiar el texto ¿sí? el texto que tiene esto lo puedo cambiar una forma es clic secundario edit text ¿sí? puedo modificarlo otra forma es seleccionando teniendo el componente seleccionado fíjense que acá a la derecha tienen sus propiedades ¿sí? hago clic y acá tengo todas las propiedades de ese objeto ¿sí? entre ellas la propiedad text esa es otra forma de asar ¿sí? hay varias más pero las dos más importantes son en o clic secundario edit text ¿sí? o voy a la paleta de propiedades tengo a la derecha o también puedo llegar a la misma paleta si hago clic secundario ¿tengan que tengo la barra? clic secundario y elijo propiedades acá abajo ¿sí? fíjense que acá llego a la misma propiedad text ¿ok? el texto era sumador sumador 20 24 perfecto fíjense que entre otras propiedades ustedes pueden cambiar el color de la fuente ¿sí? el foreground para cambiar el color de la fuente el color soy muy bueno para el diseño puedo cambiar la tipografía la fuente ¿sí? puedo cambiar la tipografía puedo cambiar el estilo de la fuente ¿sí? la tipografía con el arial el grita itálica y el tamaño 18 por ejemplo ¿ok? cierro y ahí quedo ¿sí? esto lo puedo acomodar donde quiero que aparezca y así puedo agregar otros componentes fíjense que de acuerdo a la vista que nosotros queríamos crear queríamos poner otras etiquetas ingreso un número ingrese otro y resultado ¿no? en la primera etiqueta ingrese un número al lado el otro componente es un text field entonces vamos a ir por filas ¿verdad? por renglón vamos a poner acá la etiqueta ¿sí? otra forma de cambiar el nombre es pulsando la tecla F2 ¿sí? entonces ahí puedo escribir ingrese un número ¿ok? voy busco el componente text field el text area es un text field con capacidad para introducir más datos ¿sí? más cantidad de datos eso es si quiero poner un texto en este caso como es un dato simple un text field lo puedo estirar ¿sí? puedo F2 y borrarle el texto que trae por defecto clic fuera vamos a poner la otra etiqueta porque es un poquito más abajo F2 ingrese otro número esto le pueden cambiar ustedes el tipo de letra ahí text field me ayuda a acomodar los componentes para que queden alineados de la misma manera F2 puedo borrar el texto que tiene adentro clic fuera ¿sí? el botón tenemos el botón rastro coloco F2 ¿sí? el texto del botón sumar el texto del botón también lo puedo cambiar igual que en el label ¿no? clic derecho edit text o seleccionando el botón F2 o borrar las propiedades ¿ok? incluso en las propiedades pueden cambiar también el color de fondo del botón background pensé si yo fui a background ¿sí? y ahí cambié el color del fondo del botón ahora bien una vez que el fondo ustedes pueden cambiar todo lo que tienen del botón acá ustedes van tocando las distintas propiedades ¿sí? y vayan probando ¿no? tenemos entonces nuestro botón y vamos a poner abajo el label la etiqueta por acá que es la que va a decir resultado ¿sí? resultado perfecto bien ya tenemos armada nuestra vista observen qué sucedió por detrás yo voy a código ¿sí? voy a achicar el image component para que ustedes vean esto ¿qué me agregó acá? ¿qué son estos? los puso debajo ¿no? nosotros estamos acostumbrados a verlo a ver esto acá ¿sí? el me lo generó abajo pueden ponerse en cualquier lado ¿qué serían estos? atributos exactamente Daniel ¿sí? es decir que mi clase sumador tiene mi clase sumador es una ventana ¿sí? porque hereda de JFrame ¿sí? y además tiene un botón una dos tres cuatro etiquetas dos text fields ¿sí? es decir que básicamente lo que hice es dentro de la clase sumador ¿sí? hay una relación de herencia con JFrame y hay una asociación ¿sí? con botón etiqueta y los text fields ¿sí? hay una relación de asociación que podríamos decir es una composición porque es la misma ventana fíjate la que se encarga de crear fíjate acá este label ¿sí? el label uno que es al que nosotros le pusimos el título ¿no? fíjense que si yo me voy al init component lo despliego acá el método init component que es un método privado fíjense que acá lo instancia ¿ves? el Jlevel uno acá lo instancia ¿sí? hace un new del paquete javaswing del Jlevel de tipo Jlevel más abajo fíjate lo que hace al level uno le setea la fuente o sea todo lo que hice con el asistente ¿sí? por detrás invoco de otra forma en la invocación de métodos de ese objeto para hacer los cambios que yo pedí hacer ¿no? el cambio de la fuente el cambio del color de la letra el cambio del texto ¿sí? fíjense que el label tiene el objeto label uno que es de tipo Jlevel tiene el método settext para que yo le pueda pasar la cadena con el nuevo texto ¿sí? y fíjense que luego todos esos componentes ¿sí? este objeto layout es el que se va a encargar de acomodarlo de acuerdo de acuerdo a como yo lo puse en la pantalla todo eso se generó por detrás ¿sí? a lo que quiero llegar es que podríamos decir que nuestra clase sumador es un JFrame ¿sí? y tiene está compuesto de distintos componentes ¿sí? de tipo JLabel de tipo JTexfield de tipo JButton a través de una relación de composición ¿sí? ¿sí? perfecto ahora la pregunta es che ¿cómo puedo ver esto? ¿cómo puedo ejecutarlo? porque si yo hago clic en el botoncito verde mirá que pasa si yo hago clic en el botoncito verde cuando cree mi proyecto ¿sí? él va a ejecutar la clase que tiene el main por defecto que es vista 1 ¿estamos? pero yo ahora tengo en mi proyecto dos clases con el main ¿sí? y yo quiero ejecutar sumador y bueno profe hace clic derecho en sumador y elegí run file ¿sí? genial esa es una perfecto fíjense que ahí aparece la ventana la ventana permite introducir datos cualquier tipo de dato ¿sí? tiene un botón sumar pero bueno es una ventana boba todavía no la hemos programado para que trabaje pero volviendo al tema de la ejecución puede suceder que ustedes digan no, no, no yo no quiero andar haciendo clic derecho en la clase que tiene el main para que se ejecute yo quiero que cuando haga clic en el botón verde ¿sí? se ejecute sumador que esa sea mi clase principal bueno cambiarlo en tu proyecto hace clic derecho en tu proyecto propiedades ¿sí? vas a la categoría run ¿sí? y le decís que tu main class no es vista 1 buscas y le decís que tu main class es sumador selecciono esa clase como main ok entonces a pesar de tener en mi proyecto dos clases con el método main cuando le digamos ejecutar ¿sí? va a ejecutar esta la de la vista ¿sí? ¿estamos? bien te paso a grado observen ¿sí? que acá tienen un navegador en el panel izquierdo abajo hay un navegador en donde me muestra ¿sí? los distintos componentes que ustedes fueron poniendo ¿ven? acá tienen el frame ¿sí? el label que es el que yo voy seleccionando desde el árbol que tengo en el navegador y me va seleccionando también los componentes en la vista ¿no? yo desde acá también puedo editarlos puedo hacer clic derecho edit ¿sí? puedo editarlos puedo eliminarlos puedo cambiarlos de lugar incluso ¿sí? esta ventana de navegador si no la tengo puedo ir por Windows y activo acá con Control 7 activo la ventana de Navigator perfecto bien nosotros tenemos ya armada nuestra vista ¿sí? y básicamente la idea es que cuando el usuario haga clic en el botón sumar ¿qué tendría que suceder cuando el usuario se clique en el botón sumar? sumar los dos números sumar los dos números ¿que están en dónde? en el JTXFIELD de un número y en el JTXFIELD o sea que de alguna manera cuando el usuario haga clic en sumar tendría que tomar esos dos números y señor están en el JTXFIELD perfecto lo que dijeron los dos ¿sí? sumarlos sumarlos y a ese resultado ¿y luego? eso mostrarlo en la etiqueta que dice resultado eso la idea sería que en la etiqueta que dice resultado concatenarle después el resultado para que siga diciendo resultado dos puntos y el resultado perfecto bien todo eso tenemos que suceda ¿sí? cuando nosotros hagamos clic en sumar entonces pretendemos desde código desde Java acceder a estos componentes al JTXFIELD de número 1 al JTXFIELD de número 2 pretendemos acceder también a esta etiqueta a este label de resultado ¿sí? entonces fíjense que cuando agregamos estos componentes cuando ustedes arrastraron y soltaron yo les decía chicos lo que lograron hacer fue agregar en la clase sumador atributos ¿sí? cuando ustedes arrastraron este JTXFIELD ¿sí? no solamente lo ven visualmente no solamente lo tienen ahí visualmente sino que además en código me agregó ¿sí? un atributo de tipo JTXFIELD y el nombre que le puso el atributo es JTXFIELD ¿sí? y al otro TXFIELD se llama JTXFIELD y a las etiquetas le puso JLABEL1 JLABEL2 ¿sí? ahora el tema es que yo tengo acá pocos componentes pero si tuviese muchos componentes me resultaría medio complicado acordarme cuál era la etiqueta de resultados cuál es el campo donde puse determinados datos entonces lo correcto sería puntualmente a estos componentes a estos componentes a los que pretendo acceder desde código ¿sí? tanto a los EditText a los TXFIELD perdón como al botón y como a este TXJLABEL ¿sí? ponerles nombres de variables representativas ¿sí? por ejemplo me interesaría que este que se llama JTXFIELD1 se llame no sé número 1 por ejemplo ¿sí? el nombre de la variable entonces ¿cómo cambio el nombre de la variable? muy fácil clic secundario en el componente y elijo cambiar nombre de variable es una forma de hacerlo ¿y qué nombre le pondría? y miren una buena práctica esto después lo pueden charlar con su cuando le toque trabajar en equipo de la nomenclatura que van a usar de la forma de la forma en la que nos van a nombrar los componentes yo sugiero por ejemplo que como este componente es un JTXFIELD use las dos primeras letras para identificar el tipo de componente que es un JT minúscula porque es el nombre de una variable JT porque es un JTXFIELD y ahora el dato que guarda ¿sí? número 1 por ejemplo ¿sí? fíjense a este componente le voy a poner JT número 1 al segundo componente lo mismo el secundario cambiar el nombre de variable JT número 2 ¿sí? al botón y al botón le podría poner JV el derecho cambiar el nombre de variable JBotón sumar ¿sí? la acción y al textier perdón al label que muestra el resultado que pretendo también de este código acceder a ese componente para aceptarle lo que quiero que muestre por pantalla en la ventana cambiar el nombre de variable que vamos a poner JL de JLABEL resultado ¿sí? entonces fíjense que incluso acá en el navegador ¿sí? los componentes estos fueron cambiando de nombre ¿sí? los veo también con ese nombre de variable que le asigné ¿sí? este JTXFIELD se llama número 1 este otro JTXFIELD se llama número 2 al botón le pusimos JB sumar y al JLABEL de resultado JL resultado ¿sí? si hubiera modo código fíjense que hemos modificado los nombres de las variables atributos ¿por qué hice esto? porque como yo pretendo acceder desde código ¿sí? como pretendo acceder desde código a estos componentes ¿sí? cuando el usuario haga clic en el botón sumar les cambié los nombres ¿sí? para que sea fácil acordar ahora bien todos los elementos gráficos todos todos contenedores y componentes generan eventos cuando producen distintos tipos de eventos distintos tipos de notificaciones ¿sí? cuando el usuario interactúa con ellos ¿estamos? o sea que un evento es un suceso que va a ocurrir ¿sí? cuando el usuario interactúe con determinados componentes fíjense que ahora ¿sí? la metodología que usamos para programar sigue siendo orientada a objetos ¿sí? el paradigma sigue orientado a objetos pero dentro del orientado a objetos orientado a eventos ¿sí? porque ahora vamos a programar en base a cómo el usuario interactuaría con nuestra vista ¿sí? ¿estamos? es decir sí nosotros sabemos que tenemos que tomar dos números sumarlos y mostrar resultados pero ¿cuándo? cuando el usuario haga clic en el botón sumar eso es lo que tenemos bien entonces entendemos que todos los elementos gráficos son capaces de producir eventos ¿sí? el más común es el de clic ¿sí? cuando el usuario hace clic en un componente en un elemento ¿sí? se produce un evento avisando a la máquina virtual de que el usuario hizo clic en ese elemento pero también notifica por ejemplo cuando el usuario cambia de foco es decir estaba parado en un componente y de pronto pasó al otro componente ¿sí? cuando hay un cambio de foco ¿ok? o también notifica cuando el usuario pulsó una tecla sobre determinado componente o soltó la tecla ¿sí? ¿está? entonces nosotros podemos poner escuchas a esos eventos esas escuchas les llamamos listener es decir si a nosotros nos interesaría escuchar estar atentos a cuando el usuario haga clic en el botón sumar lo que vamos a hacer es ponerle un listener al botón sumar es decir ponerle una escucha para que cuando el usuario haga clic ahí hacer determinada tarea ¿no? tome los dos números los sumo y muestra el resultado ahora bien ¿qué sería un listener? un listener no es ni más ni menos que un callback es decir es un objeto que va a tener una tarea que se va a ir ejecutando en un segundo plano ¿sí? es decir que si yo le pongo un listener al botón sumar que esté atento a la acción a la acción de clic del usuario sobre ese botón ¿sí? ese objeto va a estar funcionando en paralelo ¿sí? va a estar mientras la vista esté activa ese objeto va a estar funcionando en paralelo atento a cuando el usuario haga clic ahí cuando el usuario haga clic ahí yo programo dentro de ese callback dentro de ese objeto ¿sí? en un determinado método que tiene ese objeto la tarea que quiero que haga ¿sí? ¡ah! muy bien quiere decir entonces ¿sí? que nosotros tendríamos que hacer algo así en código deberíamos hacer algo así que nuestro botón ¿sí? que nuestro botón así como tiene distintos métodos del botón para que yo le pueda cambiar el color profundo para que le pueda cambiar el texto ¿sí? tiene métodos para que yo le pueda setear un listener un escucha exactamente a ver veamos si van entendiendo la idea yo tengo ese botón que se llama sumar imaginen que acá a la derecha yo estoy parado dentro de la clase de sumador en algún método de la clase de sumador y quiero acceder a ese botón para cambiarle el texto ¿sí? pregunto ¿cómo haría ¿sí? ¿cómo haría sabiendo que el botón tiene este método sabiendo que los botones tienen un método settec ¿sí? a los que yo pasándole en formato de cadena el nuevo texto le puedo cambiar ¿sí? lo que muestra el botón ¿sí? le puedo cambiar el sumar por otro texto ¿sí? entonces pregunto ¿cómo harían código para ese botón cambiar el texto para que en lugar de que diga sumar diga restar a ver ¿cómo harían? suponiendo que estoy en un método dentro de esta clase de sumador hay que poner el nombre de la variable ah, bien el nombre del objeto el nombre de la variable que lo referencia que era jb sumar ¿no? ¿y ahora? y ahora punto settex punto settex exactamente y el nuevo texto por ejemplo restar ahora voy entendiendo para poder acceder a las distintas funcionalidades que tiene un componente es el nombre de la variable del componente nombre de la variable que presenta el componente y el método que quiero invocar genial perfecto veamos ahora con el tema de los eventos significaría este botón ¿sí? este jb sumar tiene un método ¿sí? addListener que tiene un método supongamos que se llama addListener agregarListener en donde lo que espera es un objeto ¿sí? lo que espera ese método es un objeto que va a ser el callback que va a estar en segundo plano atento a la acción de click sobre el botón ¿sí? bien entonces lo que el tipo de listener que espera ahí el tipo de objeto que espera ahí es va a ser un objeto que implemente la interfaz que esté preparada para escuchar el tipo de evento que quiero escuchar ah o sea que significaría que yo si quiero escuchar un click tengo que instanciar un tipo de objeto ¿sí? un tipo de callback sí si quiero escuchar el foco si quiero estar atento cuando el usuario sale del botón sumar y va a otro lugar es otro objeto exactamente es decir que en la librería java.wt hay distintas interfaces y clases que implementan esas interfaces para escuchar distintos eventos para poder manejar los distintos eventos ah bien ¿cómo se llama el tipo de objeto que tengo que instanciar como se llama la clase ¿sí? que tiene los métodos para capturar el evento de este de click bueno es action listener ah entonces tenés que hacer acá new de action listener ¿sí? esa interfaz está preparada para para atender eventos de tipo click en ese botón sí bien y ahí adentro le vamos a sobreescribir un método que se llama action perform ¿sí? te recibe algo y acá adentro pones la tarea acá adentro le vas a decir suma los dos números y mostrar resultados mostrar resultados ahí vas a poner la tarea sí ahí voy a poner la tarea perfecto voy entendiendo pero lo que no te estoy entendiendo es esto tengo acá un paréntesis ¿sí? tengo acá un paréntesis de un método que se llama listener pero yo le estoy pasando ahí no sé estoy creando un objeto ¿qué estoy haciendo acá? ¿qué estoy creando ahí? clase ¿por cada clic que haga se hace se crea un objeto profe? ¿cómo? ¿por cada clic que haga se va a crear un objeto o por cada vez se ejecute la suma? no esto lo que hace es lo siguiente cuando se crea el botón esta acción yo la voy a tener que poner ni bien creo el botón de alguna manera voy a tener que hacer que cuando se dibuje el botón ponerle el listener ¿sí? ¿estamos? entonces lo que se va a ejecutar cada vez que el usuario haga clic es lo que está dentro del action perform dentro de este método ¿sí? ¿estamos? lo que voy a hacer es que cuando se dibuje el botón se ponga el listener ¿sí? y la tarea que yo pongo acá en el action perform se va a ejecutar automáticamente cada vez que el usuario acredite el botón es decir ese objeto del tipo action listener queda funcionando en memoria ¿sí? y cada vez que lo hagas clic dice yo estoy escuchando el clic pum y ejecuta la tarea que vos vas a poner en el action perform pero lo que quiero llenar yo acá es a lo siguiente ¿qué estoy haciendo acá? fíjate que estoy haciendo un new de algo de una clase supuestamente ¿sí? y después hay llaves algo que ¿lo vieron cuando hacían qué cosa ustedes? a ver ¿dónde vieron algo parecido? ¿se acuerdan cuando vieron en colecciones los distintos métodos de ordenamiento ¿sí? y que ustedes podían a una colección decirle sort y le podían pasar por parámetro una clase anónima que implementase el tipo de ordenamiento que sobreescribiese el método compare to para determinar cómo querían que se ordenen los elementos ¿sí? bueno tarea para clase esa es bien Alberto ahí estaba despierto Alberto entonces lo que estoy haciendo acá es creando una clase anónima es decir una clase que extiende o implementa una interfaz llamada ActionListener o clase ActionListener ya lo podemos ver y sobreescribo el método ActionPerform es decir que en un mismo paso lo que estoy haciendo es creando un objeto ¿sí? es como que estoy creando una clase que extiende o que implemente una interfaz sobreescribiendo un método ¿sí? pero sin crear la clase ¿sí? sin tener la clase creada aparte ¿sí? che pero esto es muy complicado esto es muy complicado bueno a ver te entiendo que vos tenés que en algún momento decirle a tu botón que le agregás un listener y a ese método a listener así como al método setText espera que le pases un streaming con el texto que le vas a saquear entiendo que el método listener ad listener espera que le pases el tipo de listener que querés escuchar el tipo de objeto ¿sí? que va a escuchar a determinado tipo de evento pero no se puede hacer más fácil esto si lo podés hacer más fácil mirá ¿cómo lo podés hacer? muy sencillo clic derecho en el botón ¿sí? y le decís que vas a manejar eventos ah che pero acá puedo escuchar distintos eventos si si te interesa por ejemplo capturar el evento de foco es decir si a vos te interesaría saber cuando el usuario se paró sobre el botón vieron que yo puedo ir con la tecla tap 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 por cada componente de la vista no te entiendo bueno a ver ejecuten fíjense por defecto ahí el foco está en este edit text en este text text field ¿no? en inglés un número tap en el segundo el foco ahora he parado ahí tap ahora estoy en el botón tu marca ¿sí? entonces por ahí me interesaría a mí que cuando el usuario hizo foco en el botón ¿sí? haga algo o que cuando salga del botón tap cuando pierde el foco haga otra cosa si me interesa capturar esos eventos de foco fíjate en clic secundario en el botón clic secundario event fíjate acá tenés eventos de foco focus gainer significa que te va a crear el listener para ese tipo de eventos ¿sí? cuando haces foco en ese componente focus load cuando cardex y acá tenés eventos de tipo teclado ¿verdad? si usás si te interesa saber si el usuario pulsó una tecla estando ahí tenés estos tipos de divisas ¿no? para case priest case release roto la tecla case type ¿sí? pasa que a ver en un botón lo más común es el clic ¿sí? si tiene sentido capturar entrada de teclado por ejemplo en un edit test ¿sí? en un text fiel pero en un botón lo más común es el clic ¿y cuál es el listener para el clic? el evento del clic este action ¿sí? entonces si te interesa del botón manejar el evento de clic sobre ese botón elegís en evento action action perform pum ¿y qué hizo? me la hizo re fácil para que acá se vuelvo a modo diseño clic derecho event action action perform ahí está fíjense ¿qué hizo? me creó un método privado que se llama jb sumar action perform ¿para qué? para que acá pongas la tarea directamente para que acá hagas lo siguiente tomes los dos números los sumes y muestres el resultado que bueno pero y todo eso que me dijiste del action listener bueno ¿en dónde les parece a ustedes se hizo toda esa tarea de al jbutton sumar seteado el listener de action listener de action tweet en init component en init component entonces si yo me voy al init component esto es solamente porque quiero probar la vida nada más pero ustedes es como que se aclaran de eso y dicen bueno acá escribo la tarea punto pero es bueno saber qué está sucediendo por detrás fíjense acá tengo el botón el método se llama vieron que yo les dije add listener bueno se llama add action listener y acá adentro le estoy pasando estoy creando un objeto implementa la interfaz action listener que sobreescribe el método action perform el método action perform la tarea que tiene el action perform es la de llamar a este método jb sumar es decir cada vez que el usuario aplique en el botón pum va a ejecutar el jbutton sumar para hacérmelo más fácil nerd bin me dijo tomá acá te creé el método olvidate que te creé un listener que hice una clase interna que se yo te doy el método hacer la tarea pero bueno ahora vos ya sabés qué pasó por detrás este método se ejecuta cuando hagas clic en el botón porque sucedió todo eso en el init bien te entiendo perfectamente bueno pero ahora vamos a hacer la tarea tengo que tomar los dos números de dónde de acá de estos textiles si no te acordás acordate que este se llamaba jt número 1 y este se llamaba jt número 2 entonces la pregunta acá es la siguiente la pregunta acá es la siguiente vieron que la tendencia ahora que veo ahí el comentario en programación es lo que es low code bajo código es decir cada vez se crean herramientas que automatizan todo y con arrastrar y soltar se pueden crear cosas pero por detrás genera todo el código y ustedes saben que a veces lo que viene enlatado lo que viene ya comprado a veces no se adecua al 100% a las necesidades de uno no tiene que después hacer ciertos retomones pero si yo desconozco todo lo que sucede detrás desconozco el fundamento si hay algo que quiera modificar o adaptar o personalizar no voy a poder entonces por más enlatadas que vengan las cosas por más automáticas que vengan las cosas por detrás hay código que yo puedo editar la primera tarea es tomar los dos números bueno ¿cómo? tomo los números yo quiero guardar acá miren vamos a suponer que bueno son números de cualquier tipo entonces una variable de tipo doble n1 quiero guardar el primer número bueno ¿cómo saco el número? yo quiero guardar en la variable n1 el número que esté guardado ahí en ese text fiel ¿cómo les parece a ustedes haría eso? ahora en vez de setear habría que getear ¿y a dónde geteo? ¿de dónde? geteo el text fiel ¿cómo se llama? con nombre y apellido jt jt número 1 creo que se llama número 1 bien punto y como dice el compañero es get pero miren yo no pulse enter el get text no me devuelve el número ¿qué me devuelve? un stream hay que un stream entonces ¿qué tendría que hacer? ¿tengo qué? claro hay que cambiar el número ahí a un bien ¿y cómo se hace esa acción? hay que parciarlo parciarlo eso cuando yo quiero convertir una cadena un stream en un número ¿sí? cuando yo quiero convertir un número que viene dentro de una cadena a un número se llama parciar perfecto entonces ¿cómo parcio? usando la clase it o no sé cuál usando la clase rapper exactamente usando la clase rapper a ver yo lo quiero convertir en un doble primitivo ¿cuál es el rapper de doble primitivo? esto doble mayúscula doble punto y tiene el método parse doble fíjense que este método recibe un stream y devuelve un doble primitivo uso este método parse doble ¿qué le paso por parámetro a ese método? el texto que viene acá genial bueno algo parecido haría para guardar el número 2 ¿por qué los tenés que pasar a número? porque yo los quiero sumar si los tengo como cadena no puedo hacer operaciones doble parse doble de mi cota t número 2 vieron que si yo sigo un estándar con respecto a los nombres de las variables es más fácil después poder accederlo no tengo que andar adivinando si los crió en mayúsculas si los crió en minúsculas qué nombre lo hicieron y cada uno hace lo que quiere en el grupo complico las cosas me atraso bien perfecto hoy tengo los dos números genial puede haber inconvenientes se los voy a dar en tanto ya vamos a ver cuándo bueno ahora los quiero sumar podría guardar en una variable de resultado la suma del número 1 y el número 2 perfecto ahí está no hice nada de otro mundo y ahora se los quiero setear ahora lo que quiero hacer es que acá siga diciendo resultados juntos y el resultado de esa suma ¿cómo haría? hay que cambiarlo a stream sí puedo cambiarlo a stream puedo no lo convierto en stream cuando lo pasa directamente puedo también pero bueno ¿cómo hago eso? y ahora habría que setarle a la a nuestro ¿qué te ha resultado? cota label resultado punto le voy a setear el texto ¿sí? ¿por qué texto? y quiero que diga resultado como tiene dos puntos espacio y acá le voy a concatenar como dice el compañero lo que está en la variable resultado entonces no me hace falta convertir el resultado al stream porque al concatenarlo con esta cadena todo esto se transforma en una cadena ¿profe? sí ¿no hay forma de ese resultado dos puntos? o sea si vos no sabés qué va a decir el jlabel concatenarle lo que ya tiene ¿hay una forma de hacer eso? sí podría a ver podría decirle que le voy a setear el get text el texto que tiene ah claro 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 sí sí es verdad pero la primera vez va a decir resultado la segunda vez va a decir resultado y el resultado ¿sí? entonces por eso se lo seteó ahí cuando lo prueben deja caer la ficha bien bueno ejecuto vamos a probar hacemos ejecución vemos esto por acá bien va a sumar dos números veinticinco con cincuenta fíjese veinticinco con cincuenta más treinta y tres con setenta y ocho sumo el resultado es cincuenta y nueve con veintiocho genial ¿cuándo falla esto? ¿cuándo fallaría? cuando tenga una letra por ejemplo claro pero cuando lo que ponga no sea un número ¿sí? cuando lo que ponga no sea un número yo lo voy a cerrar voy a volver a ejecutar ¿sí? supongamos que voy a sumar veinticinco con cincuenta con Lola ¿qué les parece a ustedes va a suceder cuando haga el trick en sumar? ¿va a salir una excepción? una excepción ¿sí? del tipo number format de excepción pumba ahí está ¿sí? ¿en dónde? en una string hola ¿en qué línea? en sumador en la ciento catorce acá cuando intenta convertir ¿sí? un string en cuando intenta convertir un string en algo que no es un número en un número ¿sí? ¿y cómo puedo solucionar eso? bueno hay distintas formas ¿no? pero una forma perdón con expresiones regulares ¿sí? chequear de lo que venga acá hacer un número y si no es un número informarlo y si no la forma más rápida sería encerrar esto en un try encerrar esto en un try catch ¿sí? podría ser la forma más rápida ¿por qué encierro todo esto en un try catch? y porque digo mirá esto si todo esto se ejecuta es porque está todo bien ¿sí? si todo esto se ejecuta es porque pudo convertirlo pudo calcular pudo mostrar ¿sí? puntualmente lo pudo convertir lo peligroso es estos dos ¿sí? entonces le digo bueno mirá ya si podés convertir seguí calculando y mostrando ahora si hubo un error si entra acá yo acá puedo ser más específico y decir que capturo en lugar de una exception una number format exception ¿sí? bueno acá yo lo que puedo decir es bueno si si entra el catch es porque el usuario no ingresa un número evidentemente la única forma que esto de error ¿sí? que se produjo en la excepción es que no haya puesto números en los en los textiles número 1 y número 2 ¿sí? entonces podría poner acá un mensaje j option pain punto show message dialog bueno acá como ahora este dialog lo estoy mostrando desde esta ventana ¿sí? ya no pongo null como lo veníamos haciendo pongo this digo va a salir de esta ventana este diálogo va a estar vinculado a esta ventana y el segundo parámetro el error usted debe ingresar un número perfecto entonces volvemos los cambios rompí nada creo que se está ejecutando el programa se está ejecutando ahí fíjense acá abajo donde dice running hago clic en la crucecita y le digo sí y lo siento ahí ejecuto justo tengo la barra de zoom acá arriba ahí entonces 25 con 50 más qué sé yo lola sumar pum va usted debe ingresar un número ¿sí? bien lo que no me dice es en dónde ¿arriba o abajo? bueno son dos números nada más bueno acá abajo ¿sí? sumar ¿estamos? podría anexarle que diga usted debe ingresar un número y borre todo eso lo deciden ustedes o personalizar o personalizar podría ser por separado decir bueno hago un try para este try catch para este otro ¿sí? entonces yo sé en dónde está el error si el número uno o el número dos ¿sí? eso depende de cómo ustedes lo quieran lo quieran manejar ¿no? entonces más o menos así me podría quedar el código para manejar el evento de clic sobre el botón sumar pero espera una consulta ¿por qué no usa un if en vez del try and catch ¿por qué no usa if por ejemplo? bueno ¿por qué no usa un if? que son excepciones no son muy comunes estas digo para poder tratarla con if son excepciones no marcadas entonces vos decís sí pero vos no me enseñaste en la teoría que excepciones no marcadas ¿sí? que desciendan el runtime deception tanto énfasis que hacías ahí eran las que no tenías que capturar con el try and catch sí tenés razón por eso te dije esta es la forma más práctica ¿sí? pero estoy capturando una runtime deception es válido ¿se puede? se puede tranquilamente ahora ¿por qué no usas un if? porque si es un if ¿sí? que es totalmente válido acá tengo que usar otras clases ¿no? para poder saber si lo que viene acá es un número o no antes de parsear antes de parsear yo necesitaría chequear de que acá de si acá viene un número o no ¿sí? yo lo dejo ahí picando prueben esto primero y ahí les muestro la otra forma ¿les parece? sí profe bien ahí está bien bueno Nadia creo que fue la que planteó lo siguiente dice profe pero nosotros acá dice estamos capturando una excepción no marcada ¿sí? en realidad estamos capturando una number format exception ¿sí? y ustedes nos dijeron que las excepciones no marcadas son errores de pronunciación ¿sí? que no habría que capturarlas con un dry catch ¿sí? number format exception fíjense es una es una ilegal argument exception que es una runtime ¿sí? que son las que no son marcadas ¿sí? es decir que si se producen es por un error de programación que tendría que haber una condición que las chequeen bueno tiene toda la razón ¿sí? este es como que el atajo más rápido y ¿sirve? ¿se puede hacer? sí, se puede hacer ahora ¿qué pasa si yo quiero chequear esto con una condición? para chequear esto con una condición yo tendría que antes de parciar verificar de alguna manera si lo que viene en ese texto de los cotas text field son números ¿sí? para poder hacer el parcial entonces para ello tenemos que valernos de otras clases ¿sí? que vienen que están en el paquete Java útil y que es interesante que la vean que hacen uso de lo que son las expresiones regulares ¿sí? expresión regular son expresiones que definen patrones ¿sí? para determinar si lo que tengo en una determinada cadena es un número o es un mail defino patrones para identificar lo que viene en una cadena ¿no? ustedes van a trabajar con expresiones regulares ahora en web 1 también van a profundizar un poquito más el tema entonces por ejemplo como expresiones regulares ¿sí? ustedes tienen la siguiente por ejemplo acá esta expresión barra D me está diciendo que ese patrón ¿sí? hace matching ¿sí? identifica a un dígito numérico ¿sí? un dígito entre cero y nueve ¿ok? un dígito entre cero y nueve con signo ¿sí? por ejemplo el patrón barra W minúscula ¿sí? hace matching con cualquier carácter cualquier letra ¿sí? mayúscula minúscula incluso número ¿sí? el barra W minúscula ¿sí? y acá tienen más patrones muchos más patrones ¿sí? y después tienen cualificadores yo lo estoy salteando mal pero ahí está lo que necesito ¿no? después tengo cualificadores entonces vayamos por parte vayamos por parte yo debería definir acá un patrón ¿sí? fíjense que según la documentación que les pasé por ahí por el chat ¿sí? para definir el patrón yo tengo la clase pattern ¿sí? y el método compile recibe en un stream el patrón que vos querés definir perfecto te entiendo perfectamente bueno entonces me dice que si yo creo el patrón ¿sí? lo creo de esta manera pattern punto compile ¿sí? y vamos a usar este método que recibe entre comillas el patrón fíjense que automáticamente me importó del paquete Java útil ¿sí? reject pattern ¿no? la clase pattern perfecto entonces vuelvo al método acá bueno si yo pongo como un patrón por ejemplo barra D ¿sí? si yo pongo defino ahí como como patrón a ver como lo pone la documentación ¿sí? si defino como patrón un barra D haría eso hace matching coincide con un dígito numérico ¿no? no hace matching con un dígito numérico ¿qué es lo que no le está gustando? esto parado que el patrón barra barra D así barra barra D ahí lo vamos a probar ahora esto hace matching esto me dice acá defino digo mirá este es el patrón que identifica un dígito numérico bárbaro perfecto entiendo entonces si yo quiero probar si lo que viene en el text fiel es un dígito numérico podría hacer esto crear veamos acá en la documentación ¿sí? creo un matcher ¿sí? creo un matcher el matcher tiene el método match ¿sí? a ver probemos creo un matcher creo un matcher matcher tiene para creer el matcher lo hago a partir del patrón punto y tengo el método matcher ¿qué espera el método matcher? la cadena que vos querés evaluar la cadena que yo quiero evaluar está en mi JT número 1 le vamos a pedir el texto al JT número 1 perfecto perfecto acá el error es que tengo que importar también matcher bien bueno ahora para verificar si esta cadena es un dígito numérico primero creo el patrón después creo el match con la cadena que quiero evaluar y ahora para evaluar puedo hacer esto es decir si match punto y tiene un método que es matcher ¿sí? si hay matching es decir si lo que viene en esta cadena es un dígito numérico si es verdad puedo poner acá es un número lo voy a poner acá por console es un número ¿sí? y si no hace matching vamos a poner todos no es un número vamos a tratar de identificar el patrón entonces perfecto si nosotros ejecutamos esto ¿sí? acá tengo abierta la consola estoy evaluando solamente el JT número 1 ¿no? si pongo acá un 4 bueno un solo dígito y acá pongo cualquier número y le digo sumar ¿sí? recuerden que esto solamente se va a ejecutar cuando le digo cuando haga clic en sumar ¿no? fíjense entró acá detectó que lo que había en el JT número 1 era un dígito ¿sí? entonces dice es un número perfecto es un número ahora ¿qué pasa si yo acá pongo dos dígitos 46 más 45 sumar fíjense que me dice que no es un número ¿sí? entonces si yo quiero decir que identifique un patrón de cuatro dígitos tendría que poner ¿sí? tantas de ¿sí? debería poner tantas de como dígitos numéricos quiero identificar sí tal cual ah entonces ¿y qué pasa si yo quiero decir que un número que tenga al menos un dígito numérico ¿sí? que exista al menos un dígito numérico para eso tengo acá lo que son los cualificadores ¿sí? si yo después del patrón fíjense que yo en el patrón puse 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 barra D ¿sí? si yo pongo en el cualificador un signo de pregunta significaría que aparezca un dígito numérico ¿sí? al menos una vez ¿sí? que aparezca un dígito numérico al menos una vez si yo pongo un asterisco significa que puede aparecer el dígito numérico ninguna o muchas veces ¿sí? no, yo necesito que al menos esté una vez como mínimo y varias entonces el cualificador que uso es el más entonces ahí estoy diciendo que tiene que haber como mínimo un dígito numérico y de ahí los que quieran ah bueno perfecto entonces veamos acá entonces acá sería un más ¿no? parte del patrón volvemos a ejecutar vamos a cerrar volvemos a ejecutar ¿sí? entonces yo sé que si pongo un dígito ya lo tomaba pongo un dígito y lo tomaba vamos a ver con muchos dígitos sumar ¿ves? me dice es un número perfecto aparece un dígito numérico al menos una vez ¿sí? una o más veces entonces es un número perfecto che bueno pero a ver ahora ¿qué pasa si pongo 45 con 75? si yo le digo sumar fíjense ya no me lo detecta como un número ¿sí? ya no me lo estaría detectando como un número tendría que armar un patrón ¿sí? para que identifique cuando un número es decimal ¿sí? cuando un número es decimal ¿sí? entonces ¿cómo podría ser el patrón? y a ver qué sé yo se me ocurre se me ocurre que el formato de un número decimal sería adelante al menos un dígito numérico un punto hay y luego siguen otros dígitos ¿sí? también después del punto al menos una vez ¿sí? pero vemos con el signo de preguntas el signo de preguntas era al menos una vez es más si se lo preguntamos al chat GPT nos dice el patrón lo vemos nosotros a ver para vuelvo acá una vez el asterisco cero o más veces no le vamos a poner el más que lo tenemos ahí que al menos haya un dígito numérico uno más guardo los cambios cierro vuelvo a ejecutar pongo 125 con 76 más 2 sumar y me dice un número me lo está identificando a ver qué pasa si pongo 125 con 76 punto otra vez 52 sumar no es un número bueno saltó la excepción pero no es un número perfecto o sea que el patrón va por ese lado sería algo así el patrón profe si quisiera que tome enteros y decimales porque acá es uno de los dos no no acá le estoy diciendo en la parte que el formato que yo espero es algo así que tenga al menos un número delante y todo lo que quiera un punto tiene que haber y después del punto un al menos un dígito puede ser cero el dígito para que sea sin decimal digamos cero pero tengo que poner algo ok tengo que poner algo tengo que explicar o sea si o si con decimales en esto que hicimos si o si con decimales exactamente con este patrón que tenemos entonces bueno a ver cómo adapto esto cómo puedo adaptar esto y bueno lo que podríamos hacer es tenemos definido el patrón perfecto ahora lo que podríamos hacer es volvemos este i de acá lo que podríamos hacer acá ahora es lo siguiente acá estoy chequeando el match del número 1 ustedes se quieren lo que personalizan mejor y voy a hacer el match para el número 2 en donde voy a matchar con este patrón lo que viene el jota T el patrón es el mismo voy a evaluar con ese patrón al número 1 y al número 2 entonces todo esto lo hago antes de convertir entonces antes de parcial digo che si el match del número 1 si no matchea número 1 match número 1 no hay matching es decir no es un número si no es un número salir perdón antes de salir mostrar j option pain punto show message message dialogue y acá diría debe ingresar un número si match número 1 punto y me olvidé invocar el método match ahí está si no matchea número 1 con el patrón mostrar el diálogo y qué puedo hacer podría limpiarlo podría decir que el jt número 1 punto set text limpiarlo y que quede el poco ahí jt número 1 punto request focus que vuelva el cursor a ese campo y salir de acá hola estamos bien si no si y hago lo mismo ahora con el otro si no matchea podría no confundir puedo hacer otro hijo si no match número 2 punto matches si no hay matching no es un número lo que viene en el jt número 2 lo mismo pero puedo copiar puedo pegar entonces acá debe ingresar un número al jt número 2 ves que soy más específico con el error request focus es decir fíjense que yo puse acá un retornar sin devolver nada ¿sí? ¿puedo yo poner un retornar en un método que es void? sí siempre y cuando no retorne nada ¿qué va a ser el retornar acá? que es acá del método ¿sí? entonces si no es un número lo que viene en el jt y el número 1 pum se va pone el mensaje y se va ¿sí? del método no sigue la ejecución y lo del número 2 no es un número lo mismo es decir que si sigue la ejecución es porque eran números entonces puede parciarlo sin ningún problema hacer el cálculo y mostrar el resultado ¿sí? cierro acá la ejecución vuelvo a ejecutar acá ¿qué pasa si acá pongo Lola 23? sumo debe ingresar un número pum ¿eh? fue puntual devolvió el cursor con el request focus al número 1 ¿sí? 25 con 76 vamos a poner el error acá 23 punto y sumar debe ingresar un número ¿en dónde? pum borró y volvió acá 12 coma 45 sumar ay me lo tomó como número la coma me la ingresó puso una coma puso una coma y pasó 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 el patrón pasó el patrón ¿sí? a ver ahí vamos vamos a ayudar bueno acá está TPM generó expresión regular veamos igual ahí sigue sigue estando el problema de la coma me parece ahí lo vamos a ver ahí lo analizamos eh se cerró la aplicación ejecuto 45 con 75 20 con 36 bien si quiero sumar 45 coma 80 sumar ahí está estaba mal como habíamos puesto habíamos presentado ¿sí? el punto ahí está nosotros lo habíamos puesto así y lo que faltaba decirle era que haya un punto y luego un dígito uy volvemos ahí está ahí está ahí tiene la expresión regular ¿ven para qué es bueno el chat de PT? ¿sí? pero no no admitiría números naturales ¿o sí? claro te aceptan números positivos y negativos ese patrón acá lo que me pasó pero un número positivo sin sin punto digamos también porque el punto está entre paréntesis eso es es opcional si no está igual claro este signo de pregunta hace que lo del paréntesis puede ser opcional ¿sí? es más dice puede haber dice después del dígito numérico tiene que haber un punto y luego dígito numérico una o más veces ahora todo esto es opcional ¿qué es opcional? que si pones un punto lo obligatorio es que si pones un punto tiene que haber un dígito lo opcional sería todo ¿sí? esto no es T nada de esto que termine con el dígito entero ¿sí? y termina ahí que no haya nada más después de esto ¿sí? después del punto y los dígitos del signo el patrón que pasó ahí Pede no permitiría me parece números negativos ¿sí? acá si yo pongo menos 33 con 16 25 sumar ahí está recién probamos que la coma no la tomaba bien porque hicimos infinitamente un punto perfecto y ahí Pede el patrón Pede el patrón de Federico está en el chat ¿sí? acá pero miren si ya sé ya sé file pumba pongo pego y coma y voy a comentar acá para que acepte comas ¿no? tiene que empezar sí o sí con un dígito entre 0 y 9 este 0-9 equivale al barra D ¿sí? acá estoy diciéndole cualquier dígito cualquier dígito numérico que es lo mismo que el barra D es equivale al tener el más lo mismo al menos una vez luego todo esto es opcional ¿sí? es opcional y en este caso este formato acepta una coma ¿sí? una coma y cualquier dígito numérico ¿sí? dígito numérico al menos una vez ahora toda esta parte de acá tanto la coma como la parte decimal podría no estar ¿sí? por eso el signo de prueba y termina con básicamente dicen lo mismo solamente que acá este patrón es para que acepte coma ¿no? o sea solamente acepta coma no un punto no un punto a ver si yo pongo punto 79 probamos todo esto hay que probarlo 28 sumar ¿sí? fíjense el patrón que me pasó Fede es una coma a ver con punto número 2 ahora con coma 12 coma 76 si pongo coma me lo acepta pero se complica el parse el parseo no se puede hacer si recibe una coma ¿estamos? entonces sí o sí para que no falle el parseo el patrón que es válido es que recibe el punto ¿se entiende? para que el parse doble lo tome como un número no tiene que haber una coma tiene que haber un punto o si no dejaste el patrón y antes de parsearlo haces algún control para intercambiar la coma por el punto haces un reemplazo de la coma por el punto pero tal cual sí señor bien en la plataforma hay un trabajo práctico ya se van a ir activando todos todos vencen el 15 de abril pero el trabajo práctico 3 propone lo siguiente primero que se formen grupos lo que llamamos al comienzo de clase y les pide crear una aplicación de interfaz gráfica de usuario que simule un formulario de logro la interfaz debe tener estos elementos un campo de texto o sea un text field para que el usuario pueda ingresar el mail un campo de texto text field para que el usuario pueda ingresar el campo podrían cambiar fíjense que el text field para en lugar de usar un text field para para el password podrían usar otro componente que es un text field pero cuando ustedes escriben aparecen los atriquitos para que no se vea la contraseña luego un botón con el texto registrado la idea es que cuando el usuario va a clicar en el botón registrar la aplicación debe mostrar un diálogo emergente o sea un con un mensaje de bienvenida si el mail que puso el usuario es alumno arroba ulp.d.ar y el password es igual a los números del 1 al 8 caso contrario ponga usuario o contraseña incorrecto recuerda utilizar la biblioteca de componentes gráficos de JavaSync para crear la interfaz gráfica y gestionar los eventos del botón lo que tenés que hacer es entregar por la tarea el link del repositorio de GitHub y los nombres como mencionábamos acá ha percibido el número de documentos de las personas que estuvieron en tu equipo ese sería el trabajo práctico